Hola, muy buenas a todos amigos y amigas, que tal, soy Juan Smith y aquí estoy en otro caso de Antivicio con Eleanor en Playstation 3, esto es la ciudad desnuda y pertenece a uno de los DLC, me parece que fue el primero que yo tuve porque me parece que venía con el juego, con el juego base te regalaban el pack de las placas, las de búsqueda de placas y te venía con la ciudad desnuda y entonces esto está encuadrado casi al final del juego en el departamento de Antivicio, así que os voy a enseñar como se consigue las 5 estrellas la calificación valerosa, aunque bueno, hay que avisar que en este caso no contribuye para el 100% ni contribuye para el platino, pero sin embargo tiene 5 trofeos, 5 trofeos que yo os voy a enseñar como se sacan, los sacaremos conforme vayamos haciendo este caso, así que os voy a ir avisando para que más o menos podáis saber como se hace, ya digo, las 5 estrellas no son necesarias, no valen para nada ningún trofeo, ni para el platino, ni para nada, simplemente pues lo vamos a hacer correctamente como debe hacerse con las 5 estrellas la calificación valerosa y además vamos a sacar los 5 trofeos que tiene, que es lo único que hay más o menos aquí jugoso bueno pues vamos ya por nuestro primer destino que es la escena del crimen o escenario como queráis llamarlo, donde vamos a reencontrarnos con caras conocidas, ni más ni menos que con nuestro primer ex compañero Estefan Bekowski y nuestro ex segundo compañero, Finbar Galloway a Bekowski lo han ascendido desde el departamento de tráfico y ahora está en homicidio junto a Rusty y está investigando junto a este un presunto asesinato donde está involucrada la morfina del ejército y por eso no han llamado a nosotros, por eso han llamado a Antivicio porque si no tendría sentido, tendría que llevar homicidio después de este reencuentro nos vamos a ir por el posillo hacia el fondo para investigar nuestra primera pista y es un batín de hombre que está colgado justo en nuestras narices después de dejar el batín de hombre nos vamos a fijar en estas pastillas que hay tiradas en el suelo en realidad son barditúricos que aunque no son una pista pero nos valdrán más adelante para el primer trofeo del DLC después nos vamos a la mesita de noche justo por aquí donde hay un pastillero lleno de soníferos y si seguimos investigando descubriremos una nueva pista, receta de Benzedrina y un nuevo objetivo y además un nuevo implicado, eso lo veremos después un poquito más adelante tras esto ya hemos terminado en esta habitación y ahora vamos a salir antes de hablar con el forense nos vamos a ir a la entrada que nos hemos dejado tres retratos que son de la víctima pero lo único que nos vale realmente es el central si investigamos este que estoy comentando nos encontraremos una nueva pista, trabajo de modelo y si abrimos el marco, un nuevo objetivo que ya iremos a investigar un poco más adelante ahora vamos a ir a hablar con el forense y a investigar el cuerpo cuando estemos con el forense comenzará una línea de diálogo automática cuando volvamos a recuperar el control de Cole Phelps lo único que nos interesa del cuerpo de la víctima es el anillo que hay en su mano izquierda o a nuestra derecha, como lo queráis ver lo demás podéis echarle un ojo pero yo lo voy a omitir y voy a ir directamente a por el interrogatorio de la asistenta con la asistenta tenemos tres preguntas disponibles la primera, estado de ánimo de la víctima, la tendremos que marcar como mentira y utilizamos la prueba somníferos para la siguiente pregunta, vida privada de la víctima también la marcamos como mentira y buscamos la pista batín de hombre por último, a la pregunta en relación con la víctima la marcaremos como duda en pocas palabras, que la asistenta no quiere tampoco ayudar mucho siempre o mentira, todo mentira o duda bueno, pues ya podemos salir de esta zona no tenemos nada más que hacer aquí en el piso así que al salir por la puerta nos paramos un minuto para ver la cinemática con nuestros ex compañeros y cuando bajemos la escalera a la derecha veremos un cubo de basura si nos acercamos e investigamos hallaremos una jeringuilla de morfina la pista final que nos hacía falta para el trofeo de bronce un cadáver de buen ver este trofeo es del DLC exclusivo del DLC uno de los cinco que podremos conseguir aquí y que es perdible y bueno, ahora sí que sí fijamos, nuevo destino a la consulta del Dr. Stoneman una vez que lleguemos a la consulta no tendremos mucho que hacer tan solo subir por el ascensor y entrar para formular dos sencillas preguntas relación con la víctima la marcamos como mentira y elegimos la pista receta de Benzedrina y para finalizar a medicamentos adicionales la marcamos como duda y ya pues hemos terminado de esta zona al menos de momento así que salimos de la consulta del Dr. Stoneman nos vamos a nuestro vehículo y fijamos nuevo lugar a la boutique Dasing en la boutique tan solo tendremos que hacer tres preguntas bastante sencillas con la misma respuesta todas van a ser verdad el primer interrogatorio será para la propietaria que tenemos a la izquierda y que como ya dije marcaremos como verdad después de esto la propietaria de la boutique nos presenta a una de las amigas de la víctima a la cual formularemos otras dos preguntas con igual resultado las dos preguntas las marcamos como verdad cuando hayamos terminado de la boutique el icono del teléfono no vendrá reflejado en el radar así que nos acercamos que lo tenemos justo enfrente y ya tendremos nuestra próxima parada el hospital de Hollywood que también está justo al lado de nuestra comisaría no sé si os habréis fijado que cada vez que salimos nos encontramos un hospital o bueno la morgue como queráis vienen los dos los dos mensajes reflejados así que bueno vamos a fijar el nuevo destino hasta el hospital de Hollywood que nos estará esperando el forense aquí no tenemos nada que hacer tan solo dejarnos llevar es una cinemática donde todos los acontecimientos suceden de manera automática así que leemos todo lo que nos tiene que decir el forense investigamos la armónica que es lo único que tendremos control aquí de nuestro personaje y cuando lo llamen por teléfono de comisaría salimos justo enfrente al hospital que es donde encontraremos nuestro siguiente destino que es la sala 2 del interrogatorio de la comisaría de Hollywood porque ya he dicho que está justo enfrente de un edificio de otro así que vamos para allá al siguiente interrogatorio tres preguntas tendremos que formularle a Henry Arnett el prometido de la chica anterior las cuales tan solo dos tendremos al principio y a relaciones con la víctima le damos a duda y a la siguiente pregunta al tanto del señor Henderson la marcamos como mentira y utilizamos para ello la prueba declaración de la asistenta y ya por último para finalizar a la nueva pregunta que nos ha salido Leblanc presunto ladrón la marcamos también como duda y por aquí ya hemos concluido el interrogatorio hemos terminado de la comisaría de Hollywood dejamos marchar a Henry encima de todo nos ha engañado dice que era un marine y tendremos que seguirlo para después ver donde se dirige así que tenemos la opción de ganar otro trofeo que es altamente perdible y es probablemente el trofeo más difícil de este DLC el trofeo en cuestión es de bronce y se llama estafador que es sigue a Arnett desde la comisaría de Hollywood hasta el perista y el agente de viajes sin ser visto si en algún momento nos ve o la perdemos de vista no nos valdrá reintentarlo tendremos que salirnos de la partida y volver a repetir el caso por completo hasta llegar otra vez a este punto así que tenemos que tener mucho cuidado aunque si sucede esto si en algún momento lo perdemos de vista o en algún momento nos ve o la liamos parda con el coche cualquier cosa yo os aconsejo que directamente os salgáis de la partida de manera brusca ¿cómo se hace eso? bueno pues si es en Playstation pulsamos el botón PS salimos del juego y entonces luego nos volvemos a meter y le damos a reintentar y saldríamos justo desde antes del interrogatorio ¿vale? es un pequeño truco si no queremos otra vez echarle otra media hora porque la verdad este DLC es un poquito largo hay que ir a muchos sitios y lo único que tiene jugoso son los trofeos así que si en algún momento nos sucede esto lo que hacemos es pulsamos el botón PS salimos bruscamente de la partida y luego volvemos a iniciar le damos a reanudar y deberíamos tenerlo justo antes del punto de control que sería antes del interrogatorio y ya por lo único que tenemos que hacer es otra vez formular las tres preguntas volver a acertar la pregunta y lo volvemos ya a seguir de manera un poco más cautelosa ¿vale? como ya digo no vale reintentar si reintentamos perdemos el trofeo este trofeo consta de dos partes la primera ya la estáis viendo es seguirlo con el coche a una distancia prudente ¿y cómo sabemos si es prudente o no? bueno pues en el radar nos sale un vehículo de color rojo que es el coche de Henry Arnett y si parpadea quiere decir que lo estamos perdiendo de vista y si además de parpadear no lo vemos en pantalla no vemos su coche en pantalla a los pocos segundos probablemente nos saltará el mensaje de misión fallida porque se ha escapado el coche y no se sale un mensaje no me acuerdo como era porque yo lo he hecho bien y no me ha salido en fin la segunda parte es una parte que tenemos que ir a pie con Goldfell y aquí podremos usar las coberturas con R1 que antes en el trofeo no tenemos que seguirlas pero aquí si podemos seguir las coberturas con R1 e incluso las que tengamos por el ambiente ¿qué quiere decir esto? bueno en algunos bancos hay algunos periódicos encontraremos en los bancos unos periódicos unas revistas que podremos usar si le pulsamos a X para que disimular un poco y que Henry no nos vea también podemos utilizar la esquina de las calles en fin todo lo que podamos hacer es bueno en fin mira lo que voy a hacer es que me voy a callar la boca y os voy a enseñar como me ha salido a mi y ya está he needs money and fast get in there and find out what he want I'll still with him see how he intends to spend the money too much slack can I get closer Puff it Phelps I'll bring the car around when I'm done here I'll bring the car I'll bring the car I'll bring the car y una vez que nos salga ya esta cinemática Quiere decir que lo hemos hecho todo bien Eso sí, si no hemos reintentado Como ya dije, si reintentamos No nos saltará el trofeo, hay que hacerlo todo de seguida Es decir, hay que seguirlo con el coche Primero, sin que nos vea Y después a pie, sin que tampoco nos vea ¿Vale? Si en algún momento salta Que no ha visto, no ha descubierto Es que no me acuerdo exactamente como sale el mensaje Pero bueno, el trofeo no saltará Si hemos reintentado en algún momento ¿Vale? Entonces Si todo ha salido bien, el trofeo Nos lo deben dar justo después de la cinemática Cuando nos reencontramos con nuestro compañero Roy Earle, el cual ha recuperado El artículo que había empeñado Henry Arnett, así que más o menos Durante este momento tendría que saltar el trofeo Lo siguiente que hay que hacer a continuación es ir a hablar Por teléfono, ya no debería salir por aquí El icono del teléfono en nuestro radar Aunque creo que es algo que no es Imprescindible, porque si no recuerdo mal Cuando nos subamos al coche automáticamente Nos llaman por radio Y nos dirán lo mismo que si hablamos por teléfono Pero claro, si hablamos antes por teléfono Ya tendremos el siguiente destino Que es donde tenemos que ir Cosa que cuando subamos Si no llamamos por teléfono Pues no tendremos Y creo que sale a la comisaría Entonces, conforme la marcha Si no llamamos por teléfono Tenemos que cambiar el lugar de destino Para ir a donde tenemos que ir Hagamos lo que hagamos Lo que tenemos que hacer es marcar Esta localización que voy a decir Y es ir junto a uno de los agentes Que arrestó en el pasado al tal Jimmy este Que es el Cap ha decidido muerto Y es a la ronda 9 en Hollywood Así que fijamos el nuevo destino allí Para reunirnos con esta gente Y hacerle una serie de preguntas Cuando lleguemos a la ronda 9 De este agente Nos veremos envueltos en una persecución Que más bien podría ser un crimen callejero Pero bueno, no un crimen callejero Tendremos que ayudarlos a liquidar a esta gente Y os voy a dejar la escena por completo Porque la verdad es que me ha gustado Como ha quedado Creo que es de los mejores tiroteos Que he hecho en todo el juego Así que podéis imaginarlo Como son los otros anteriores Aunque bueno, no creo que sea para tanto Pero bueno, yo lo voy a dejar Porque es que me ha gustado como queda Throw out the guns Después del tiroteo Volverá otra cinemática Para recabar un poco más de información Todo esto es automático Así que no podamos hacer nada Pero cuando recuperamos el control de Cole Ferbs Ya tendremos acceso al próximo lugar Que es la comisaría de Hollywood Donde nos estarán esperando Nuestros ex compañeros Tanto de tráfico como de homicidio Los que hemos visto antes Vamos a Stefan Y a Finbar Vemos la cinemática entera Que merece la pena Y después nos vamos a la lista de robos recientes Aquí tendremos que buscar varios artículos Que han sido robados Como es por ejemplo La pitillera de Fabergé Que hemos recuperado hace un momento El anillo de Julia Con un zafiro negro El pastillero de plata También de Julia Y el anillo de perla de compromiso Con todos estos objetos robados Ya tenemos disponible el siguiente lugar Que es la residencia de Everstrom Aquí vamos a tener otras dos preguntas Que formular a la señora Everstrom A la pregunta Lista de objetos robados La vamos a marcar como mentira Y utilizamos la prueba pitillera de Fabergé Y por último A la segunda pregunta Informe de robo La marcamos como verdad Tras otra cinemática con su hija A la que ya conocimos en la boutique Vamos a tener acceso A otro de los trofeos perdibles que hay En este DLC Se trata de otro trofeo de bronce Que se llama Servicio de chofer Escolta a Heather Swanson Al apartamento de Arnett Sin dañar el vehículo Aconsejo que usemos la señal acústica Para ir en servicio de urgencia Y que se aparten los vehículos E intentar que nuestro viaje Sea lo más afortunado posible No podemos dañar el vehículo No podemos chocarnos contra nada Así que recomiendo ir despacio Y con mucha cautela Tardaremos un poco en llegar Porque la siguiente localización No está cerca Pero si lo hacéis más o menos como yo No tendremos Ninguna sorpresa Inesperada al volante Así que ya digo Pues mucha cautela Muy despacio E intentado No chocarnos contra nada Los coches que se nos crucen Nos paramos No pasa nada Podemos tardar 40 minutos Aunque vamos No se tarda tanto Porque es un par de minutos O tres minutos En lo que llegaremos Y si tenemos algún choque Pues lo único que os digo Es que le presionéis Al botón PS Forcemos la salida Del juego Y volvamos a cargar Desde el último punto De control Que me parece que es Antes del interrogatorio Con la señora Everstone Y bueno Y volver a intentarlo Porque si no Os tocaría Volver a reintentar El caso por completo Y tiene por lo menos 30 o 40 minutos Hasta esta zona Si no más Y bueno Es que no se me ocurre Tampoco que consejos Dar más aquí Simplemente pues Que vayamos con mucha calma No necesitamos correr No es ninguna necesidad Porque el trofeo Realmente no es de tiempo Si no es simplemente De que no podemos dañarlo De aquí al piso De Arnett De la residencia de Arnett Que es donde tenemos que ir ahora Y ya digo Es un buen tramo Se nos puede cruzar cualquier coche Aunque normalmente Si vamos con la sirena Con la señal acústica No deberíamos tener Muchos problemas Aunque siempre hay algún tonto Que se nos cruza Eso Tenerlo por seguro Aunque he de decir Que he de dar gracias Que a mi no se me ha cruzado nadie No he tenido que repetir Así que esta Ya digo Es la partida original No es ningún segundo vídeo grabado Sino que es que Me salió bastante bien Y gracias Porque no me apetecía Volver a repetir Todo este caso De antivicio Que es un DLC Como ya digo No me apetecía nada repetirlo Y menos Pues que Salirme con el PS Para la capturadora Volver a ponerla Así que tuve una suerte Inmensa De no darle a nadie Pero ya digo Hay que ir muy despacio Por ejemplo Aquí en este cruce Pues nadie se ha parado Nadie se ha apartado Sino que se han colocado Ahí en medio Y no avanzan Pues bueno Tenemos que meternos En el carril contrario E intentar adelantar Como sucede aquí también En fin Que ya digo Que no tenemos ninguna prisa Que podemos tardar Lo que queramos Simplemente No le podemos hacer Ningún rasguño Al coche Hay que ir perfectamente No podemos Cruzarnos con nadie No podemos No podemos Chocarnos con nadie No podemos hacer Ningún desperfecto Al coche Y el trozo Nos saltará Sin mayor problema Así que bueno Voy a dejar El resto De lo que es El vídeo Porque es muy aburrido Que yo siga contando Cosas sin sentido Simplemente ya digo Con tener mucho cuidado En Hollywoodland Como sale aquí Que antes no era Hollywood Y ya digo Voy a cortar aquí Y ahora volvemos Con el resto del caso Con el resto del caso Y el trofeo Debería saltarnos Más o menos Ahora Por aquí Siempre tarda Un poquito Y más en Playstation 3 Que tarda por lo menos 20 o 30 segundos Más de lo normal Cuando lleguemos Lo que tenemos que hacer Es hablar con el portero Que está aquí a la derecha O quien sea Este señor Para que nos indique El número del apartamento Y nos metemos Dentro del ascensor Donde habrá Otra cinemática Después de la cinemática Nos encontramos Un individuo En el piso De Henry Arnett Así que Nuestro siguiente objetivo Es perseguirlo Y no perderlo de vista Es una persecución La verdad Que es muy corta Muy sencilla Simplemente Yo digo No perderlo de vista Y creo que no tendremos Grandes problemas Pero bueno Después habrá Otra cinemática más Una de tantas Que hay En este caso De antivicio En este DLC Que hay Este paquete adicional Como queráis Llamarlo Bueno pues Después de toda esta acción Y volvamos a tener El control de Kohlfeld Vamos a tener que Ver una nueva pista Esta pista Nos la encontraremos En la maleta Que tenemos Justo enfrente De nuestras narices Y aunque en realidad Podemos ver Que hay dos cosas Está el billete De pasajeros A la derecha La pista Que a nosotros Nos interesa Es la que tenemos A la izquierda Y es este reloj De pulsera De esta marca Tan cara En fin Vamos a ver ahora Lo que tiene que decirnos Henry De todo lo sucedido De todas estas cosas Que hemos encontrado Y no nos cuadra En este interrogatorio Tendremos Tres preguntas disponibles Pero la iremos Desbloqueando Poco a poco La primera de ellas Red profesional de robo La marcaremos Como mentira Y volvemos a utilizar La prueba De la pitillera De Fabergé La siguiente pregunta Móvil del asesinato De Randall También la marcamos Como mentira Que no es la misma Que hemos visto En la maleta Si no es anteriormente De cuando Lo trincamos En el modo sigilo Y por último La pregunta Identidad Del señor Henderson También la marcaremos Como mentira Y la prueba Que tenemos que utilizar Es la lista De contrabando Así que bueno Pues vamos a dejar Aquí a este pringao Y vamos a fijar Nuestro nuevo lugar Que sería Ya el desenlace De este caso De antivicio En el DLC De la ciudad La siguiente localización A visitar Es la consulta Del doctor Stoneman Aunque aquí En realidad Pues no hay que hacer nada Es todo cinemática Así que como siempre digo Pues hay que dejarse llevar Leemos los textos Vemos lo que pasa Y hacemos después Lo que nos indica El radar Y es llamar por teléfono Para dar Por terminado este caso Y por fin Encontrar la última localización Y dar por finalizado esto Llamamos por teléfono Para enterarnos De la última localización Que tendremos que visitar Y el último trofeo Que podremos conseguir También es perdible Y de bronce Así que vamos Al apartamento De Willy Willy nos estará esperando A las espaldas De este edificio Si no lo encontramos Tan solo hay que seguir El sonido de la armónica Hasta que lo encontremos La verdad es que Es super fácil además Surgirá otra cinemática más Cuando lo encontremos Los ojos abiertos Y sus ojos abiertos No hay que invulgarse 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 Wilson Reed L.A.P.D. ¡Déjame! ¡Gracias! Bueno, pues hemos llegado al final de este vídeo y para el último trofeo que tenemos aquí tendremos que disparar a todas las letras de Broadway, no os preocupéis, lo voy a dejar para que lo veáis y no tengáis dudas. Después de esto solo tendríamos que abatir a Jimmy y el caso habrá terminado, si por algún casual nos cargáramos a Jimmy entonces tendríamos que salirnos forzosamente con el botón PS para reintentar desde el último punto de control, porque si no ya sabéis tenemos que repetir todo el caso completo. En fin, espero que os haya gustado este DLC, la ciudad desnuda, yo aquí me despido, nos vemos muy pronto con el último caso de antivicio de Destino Manifiesto. Un saludo a todos y adiós. Un saludo a todos y adiós. Roy, I think you should buy your brother officers a drink. Do ya now, that's very generous of you, Lieutenant. Lieutenant.